Es otro día y sigamos con Amnesia de Dark Descent. Concha le vale. Bueno, pasillo principal. Ya. Debo estar tranquilo, debo estar tranquilo. Pero... ¿Por qué abro este juego y eso solo la música así que me...? ¿Qué? ¿Prisoneros? ¿Qué son mis intenciones, Daniel? Salvation. Ya. Ya. Eh. En todo caso. Concha le vale, weón. ¿Y ahora qué, weón? ¿Y ahora qué, weón? Bueno, este weón es muy amplio. Ay, la concha, tu madre. M-mira, mira que soy weón. Como estaba jugando a Minecraft, dije... Oh, voy a ocupar los yesqueros como si fueran velas del Minecraft. Pero qué, qué weón más estúpido soy. Y la quería poner aquí en la pared como si... ¡No se puede! ¿Verdad que no se puede? Eso me pasa. Estoy demasiado que hiciera algo. Minecraft. Qué chucha me pasa. Por al lado, por al lado siempre es buena señal. Hay que recorrer todo hasta donde se pueda. No me agrada. 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 Este weón apenas se ve, weón. Piedritas. A mí parece que hay algo. Al fondo. Mi visión de rayos X. Tranquilo. Hay como un árbol. Tranquilo. O sea. Estas quedando la pura que acá cago, weón. Hay como un árbol en el bosque. Qué a dónde está weá, weón. Como un castillo culeado, weón. ¡Ví algo a moverse por ahí! ¡Ya, concha de tu madre! ¡Ví algo a moverse, ví algo a moverse, concha de tu madre! ¡Ví algo a moverse, concha de tu madre, concha de tu madre! ¡Cómo es Daniel! Bueno. Ni se venía una weá con el farol, weá, no se con nada comprende la weá. Espérate, ¿se puede prender esto? No, no se puede, concha tu madre. ¿Cómo sé por dónde voy, weá? Aquí es donde corre mi gran efecto del minimapa. Yo no sé cómo mierda. Por acá, atrás del pilar. Qué weá, esto es como una planta. Bueno, atrás del pilar. Hay una puerta. Buena, buena. Tranquilo, esto no puede ganar nada. Tu, pi, tu, pi, tu, pi. Tu, pi, 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 tu. ¿Qué weá es esto? Nada. Eso está demasiado tranquilo, oye, eso. Hay una cosa que va hacia abajo, muy bien. Y aquí, ¿qué hay? No hay nada, supuestamente. Ya estamos transpirando de nuevo, bueno. Vamos a dejar semiabierto. ¿Qué weá es esto? No, vamos a cerrar mejor. Oh, dejo. ¿Qué weá? Ya estoy transpirando, huevón. Ustedes vieron cómo me hace transpirar este juego. ¿Qué weá es esto? 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 ¿Ustedes vieron cómo me hace transpirar este mierda de juego? ¿Qué weá es esto? Vamos a recorrer por acá al lado primero. Perfecto. ¿Qué weá es eso? Es como una tumba. Sí, este juego yo no sé qué me hace, huevón. Pero transpiro demasiado con este juego. Es como que goteo. Les prometo que goteo. ¿Qué goteo? Laudano. ¿Cómo estoy de corazón a todo esto? ¡Corazón! Vamos a aplicar una. Por si acaso. Todo está bien. Muy bien. Ahora parece que nos tenemos que acercar más a esta weá. ¿Qué es esto? ¡Aaah! 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 ¡Concha de madre! ¡Concha de madre! ¡Concha de madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nada! ¿Qué es agua roja ahí? ¡Oh! ¡Un pedazo de lorbe! ¡Buena! 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 ¡Buencha de madre! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Es que me encierro acá adentro? ¿Me pegaré daño? ¿Pero no lo voy a hacer? El falsificador se quedó totalmente quieto. Había encerrado el atabot, por una débil luz penetraba en el interior. Miles de pinchos apuntaban hacia él, brillando mientras esperaban que su cuerpo se deslizara durante un momento. Se le abrió la rodilla y sintió como la sangre chorreaba por su pierna. Por el dolor, echó levemente la cabeza hacia adelante. Darte un momento en darse cuenta que le había reventado un ojo, y que le había empezado a agotear. ¡Ay! ¡Güeya demoníaca de mierda, güey! ¡Ay, me asusto más que la mierda esa güey! Yo no sé, yo creo que antes de terminar de jugar amnesia, debo de tomarme mierda, ábrete puertas culiadas. Debo de tomarme, yo creo que tres litros de agua. Sí, porque la cantidad de agua que transpiro cuando esto es mucho. Demasiada diría yo. Demasiada diría yo. ¡Escuché pisadas, güey! ¡Qué guay eso! ¡Ah, no mames, güey! Otra cosa que me pasa a mí jugando es que yo regularmente cuando juego y estoy concentrado, no pestañeo. No sé si a alguien más le pasará, pero no pestañeo, y me empiezan a lagrimar los ojos. No sé por qué, como que estoy tan atento a esta mierda que no pestañeo. Escucho pisadas, estoy seguro, güey. Absolutamente nada. Ya. Uy, qué manera de transpirar, güey. Uy, 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 uy. Te juro que me molesta el goteo de mi cuerpo. Uy, este jugo me produce algo. Algo malo. Vamos a recorrer esto, no quiero que se me pase nada. Ven como un puente allá. ¿Lo ven? Parece que tengo que ir para allá. O por lo menos recorrerlo. Lamento si voy algo lento, pero esto no me da buena espina este lugar. Aparte todos ustedes en los comentarios, bueno, pasé a leer varios de los comentarios, y me dijeron de que aquí cosas malas pasaban, y como que eso me preparó más psicológicamente. Es como cuando dice, te va a doler, te va a doler, y tú estás preparado para que te duela. Bueno, es una cosa bastante similar la que me está pasando en este momento. Como, te vas a asustar, te vas a asustar. Estoy más asustado que la chucha. Ah, me pica. Ah, ya. Perfecto. Ah, y hay otro puente. Y voy hacia el otro lado. Perfecto. Tranquilito. Medio eco de la rata, es como... Que ruine. Que ruine. Ay. Conchito madre, conchito madre, conchito madre, conchito madre. Montro culiao, montro culiao, montro culiao. Montro culiao, montro culiao, montro culiao, montro culiao, montro culiao. Montro culiao, montro culiao. Montro culiao, montro culiao. Se escucharon. Lo escucharon? La música cambió, la música cambió, la música cambió. cambio ya todavía cualquier wea y eso no estoy yo no estoy y viejo de puta que Cállate, 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 que no me encuentre, que no me encuentre ¡Uy! ¡Azete! ¡Oh! ¡Huevón, qué era eso! Esa es la hueá que me he estado siguiendo últimamente No es de las mismas hueás, ¿no es cierto? No sé cómo la hueá no me vio, hueá ¡Oh, concha de tu madre! Eso fue como un encuentro cercano del tercer tipo, hueá ¿Ratita? Tranquilo ¿Hay otro puente? ¿A dónde chucha estoy yendo, hueá? Aquí no hay nada Tranquilo Deja de transpirar, querido amigo A ver, aquí hay como otro pasadizo Muy bien A ver, me podré esconder acá, si es que Como... ¡Perfecto! No sé si me podré esconder ahí, pero ya Me metí por ahí, perfecto Debo abordarme ¿Hay una puerta ya? Bueno, esta hueá es más grande que la chucha, hueá No, 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 no era una puerta, era un... ¡Ay, concha de tu madre! ¡Ay, concha de tu madre! Ya, debo ir hacia allá entonces Porque se vuelve... ¡Bien! Bien, me he sentido el minimap, me dijo de que tenía que venir hacia acá Tranquilito, hueá Tranquilito En una parte de acá debo encontrar el hongo, hueá También tengo que estar atento a eso ¡Gracias! ¡Gracias!